Raimundo Collins, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, señaló que la dependencia a su cargo investigará las denuncias que detallan la posibilidad de que cajeros y empleados bancarios filtren a los delincuentes información de dinero entregado a cuentavientes. Ya hemos contado con algún indicio y hay gente que ha acudido al banco a señalar cajeros, diciendo, ¿Usted fue la que me puso? Vamos a hablar con las cabezas respectivas de estos centros para poder tener acceso más rápido. Hay cierto tipo de información que nos lleve a poder detener no nada más a las personas que lo estén haciendo físicamente, sino también a quien lo origina desde adentro. Expresó. Collins detalló que en los próximos días realizarán operativos especiales para detectar la forma en la que se filtra la información de usuarios bancarios a delincuentes. En pocos días vamos a poder anunciar una operación especial porque alguien les da la información, alguien les está dando la información a las personas, porque a la gente normalmente le dicen, dame los 200.000 que sacaste del banco. Les dan específicamente la cantidad, hay gente que han agarrado en la puerta de su casa y le dicen, dame los 300.000 pesos que sacaste del banco. Esa no es una información fácil de tener, apuntó el titular de la OSSP Capitalina.